Charly Jiménez Music Nunca voy a olvidarte, tu bien lo sabes Nunca podré arrancarte de... Me encontraba yo en un baile Con mi traje de vaquero Bostando la quebradita Revolteando mi sombrero No encontraba la manera De acercar en medio a mi chica Pero no hay mejor remedio Que bailando quebradita La tomo en mi brazo, la pieza, la plaza Hacia su boquita me puede acercar Y en mi corazón, dice el papita Con ese besito me va a desmayar La tomo en mi brazo, la pieza, la plaza Hacia su boquita me puede acercar Y en mi corazón, dice el papita Con ese besito me va a desmayar Y ya... ¡Quiero ver a un primo! ¡Tómalo con ese besito! ¡No! 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 Me encontraba yo en un baile Con mi traje de vaquero Bostando la quebradita Revolteando mi sombrero Me encontraba la manera De acercarme yo a mi chica Pero no hay mejor remedio Que bailando quebradita La tomo en mi brazo, la pieza, la plaza Hacia su boquita me puede acercar Y en mi corazón, dice el papita Con ese besito me va a desmayar La tomo en mi brazo, la pieza, la plaza Hacia su boquita me puede acercar Y en mi corazón, dice el papita Con ese besito me va a desmayar ¡Vale, papito, papito! ¡Vale, papito, papito! Cuerpo Ahora con la nueva imagen de Tremendo Salvajes Hace apenas 5 años que nos conformamos de esta manera como estamos ahora Con los nuevos elementos, caras De gente nueva que trae las muchachas Ahí están los chavalones Somos hermanos todos, familia Aranda Canales De nuestro hermano, nuestro director musical El que nos ha enseñado Desde la primera nota hasta la última nota Que de eso no sabemos casi nada Hay andado más o menos Nuestro representante del grupo Bajo Celso, Javier Teclas, Miguel Chiquito la batería Y un servidor vocalista y bajo Del grupo musical Tremendo Salvajes De acercarme yo a mi chica Pero no hay mejor remedio Que bailando que bravita Nosotros hemos trabajado más que nada En regiones donde Me gusta más Me gusta más la música norteña Nuestro campo de acción Podemos decir que Se encuentra en los estados del norte De nuestra república Como lo son desde Tamaulipas Son Aparte de Monterrey Bueno De Aguardón de Nueva León Aguas Calientes Salir Potosí Durango Chihuahua Todos los estados Del norte De la república Donde predomina Nuestro Nuestro corte de música norteña Ahí es nuestro campo de acción El trabajo No encontrando a la manera De acercarme yo a mi chica Pero no hay mejor remedio Que bailando que bravita Próximamente estaremos Nuestro cuarto LP En la compañía Para la cual grabamos Y pues Creo que Este En mediados de junio Estaremos haciendo Nuestra Nuestra próxima Grabación Tenemos una sorpresa Para el público Porque estamos Creando ahora Si Digo creando Porque entre ello Van muchas canciones De nosotros Inéditas Estamos creando Un material bien bravo Un material Que identifique Más claramente Tremendos trabajos Una música Que de veras Se vea que salvaje Norteño sobre todo Ahí pues Como dicen Este Campechanito Para que Los gustos Este Se dividen Y pues Esperamos que Que tanto A la gente que le gustan Los norteños A la gente que le gusta La cumbia Que otro Charanguita Pues que la gente Nos Nos acepte Por lo versátil Del nuevo material Va a estar bueno Va a estar bueno Te lo recomendamos En verdad Porque Nos estamos haciendo De todo corazón Para la gente Que tanto Nos ha apoyado No tiene ninguna Este Relación En el hecho Que El hombre De Parraje Con el grupo Este Únicamente Nos gustó Nos gustó La palabra Se nos hace fácil De mencionar Se nos hace fácil De memorizar Esto Digo Por parte De la gente Y creo que Nos ha funcionado Nos ha funcionado Porque Desde que Estamos trabajando Nos han identificado Con este nombre Hemos tratado De cambiarlo Nuestro público No lo ha aceptado No nos ha dejado Y pues aquí Y aquí estamos Un hombre Un hombre Como sea Están ido Mirando los magrupos De un pájaro De algo así Pero no podemos Salud Y entonces Y comemos Nosotros Nos adaptamos Este nombre Con el fin De que Se nos ha dado Algo más Fuercito Aunque Parece que Vamos a No nos ha dejado Muy buena amistad Muy buena relación Este Muy buena comprensión Sobre todo Para entender Las buenas Y entender las malas Sobre todo Cuando andamos Nuestro trabajo No encontramos Las maneras De acercarme Yo a mi chica Pero no hay Mejor remedio Que bailando Quebradita Nuestros planes Y varios sueños Nuestro plan Es ir trabajando Muy bien En tratar De extender Nuestro campo De acción Aquí Principalmente En los Estados Zacatecas Y esta parte norte De nuestra república Y también Nos han Resultado proyectos Para ir a revisar Algunas tiras A los Estados Unidos Estamos pensando En eso Estamos hablando De Estamos negociando Pues la ida para allá En un futuro En un futuro Puede hacer Que nos vamos Para allá También Para los Estados Unidos Quiero No encontramos Las maneras De acercarme Yo a mi chica Pero no hay Mejor remedio Que bailando Quebradita Yo no sé Que en verdad Que en verdad Yo te quiero Y es pecado Hablar mal de ti Pues tú sigues Que viéndome Tanto Yo no sé Lo que siento Por ti Soy casado Y amarte No puedo Mi cariño Por ti Se acabó La ilusión Que tenía Tú formada Por mi culpa Todo terminó Un capricho Tú fuiste Mi vida Porque tarde Yo te conocí Pues mi mundo Formado Ya estaba Mi cariño A otra Leni Y el recuerdo Que te conocí Como tonto Yo me enamoré Fue un capricho Que tarde O temprano Descubriera Que me equivoqué Un capricho Tú fuiste Mi vida Porque tarde Yo te conocí Pues mi mundo Formado Ya estaba Mi cariño A otra De ti Mi gente Más 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 Gracias por ver el video.